Salom Talmidim, bienvenidos a la clase de historia. Hoy vamos a abordar uno de los procesos más importantes del siglo XX, es decir, vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también denominada por algunos especialistas, como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y concluyó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época. Las potencias habían armado un sistema de alianzas. Por un lado estaba el bando de la Triple Entente, también conocida como Los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Ostrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasa al bando de los aliados en 1915 en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo. Este fenómeno consistió en el avance de los países europeos sobre el resto de los continentes. Esta presencia suponía un control político, social y cultural, así como el sometimiento de los pueblos colonizados según los intereses de las metrópolis. El objetivo de las potencias europeas era conseguir nuevas tierras, materias primas y mano de obra para el crecimiento de sus mercados. Los países imperialistas justificaban estas acciones con las teorías raciales y el evolucionismo. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había grandes conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono al Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra. Esta acción fue en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se involucraron en la guerra defendiendo sus bloques. La triple entente, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido, apoyó a Serbia durante la guerra y se le unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria. A partir de allí se desarrolló uno de los enfrentamientos bélicos más importantes del siglo XX, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de sus ciudades más importantes. Pero en 1918 por fin acabó la guerra con la victoria de la triple entente. Es decir, Francia y el Reino Unido y el resto de sus aliados habían triunfado. Y la derrota de la Triple Alianza, es decir, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Es importante decir que Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había comenzado lo que hoy conocemos como la Revolución Rusa o Bolchevique. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz. En ellos se decide la situación de los ganadores y los perdedores. El más importante de esos tratados es el Tratado de Versalles. Allí se le impone la culpabilidad a los imperios centrales como causantes de la guerra y por lo que Alemania debía pagar compensaciones a los aliados por los daños materiales causados. Este tratado acentuó las rivalidades y los nacionalismos, dejando sin resolver los problemas que habían causado la guerra. Además, creó nuevos conflictos que llevaron al surgimiento de regímenes autoritarios y que determinaron la gestación de la Segunda Guerra Mundial que abordaremos en otra clase.